Hola mis queridos amigos bienvenidos al sector información de youtube el día de hoy quiero informarles lo siguiente hoy estaré subiendo nuevos vídeos a mi canal de youtube como ser el noticiero de youtube el sector reportajes noticiosos el deportivo de youtube el sector mi canal de youtube el sector información de youtube así que ya lo saben y bueno eso es todo mis queridos amigos no se olviden de suscribirse comentar compartir el like a mi canal de youtube y activa la campanita de notificaciones para más vídeos hasta la próxima y